Ay, José, ya por fin hemos llegado aquí. Bueno, ¿a qué lugar me has traído? Bueno, pues estamos en el Castillo de Cieza. Castillo de Cieza. ¿Y aquí es la llamada que tú tienes siempre con los extraterrestres? Sí, este es su lugar favorito por las vistas y por la esplanada que tienen para aterrizar. A ellos les gustan estas vistas de Cieza. Claro. ¿Lo sientes? ¿Lo sientes? ¿Qué siento? Mira, mira, para. ¿Qué ha pasado, José? Vaya, nos hemos convertido al fin y al cabo en uno de ellos. ¿Qué pasa? ¿Qué nos van a hacer? Ahora tenemos que acompañarlos a su planeta para seguir una orden de instrucción general. ¿Cómo se llama su planeta? Su planeta se llama Galacticol. Galacticol. ¿Y entonces nos tenemos que ir ya, ahora? Sí, ahora mismo. ¿Y eso por qué? Porque se hace de noche y no podemos llegar tarde al recibimiento real. Vale, ¿por dónde se va? Por ahí. Por ahí. ¡Vamos a estar con un informe de mí. ¡Vamos a estar con Eles. ¡Vamos a estar con Dios! ¡Vamos a estar con veteranos internal.